Demasiado tiempo, hace mucho que yo no te veo Tan bonita, tan sabrosa, con todo respeto Sé que el chance es uno y por eso me atrevo Cuando estamos juntos siempre la pasamos melo Volvamos a vivirlo, baby, no perdemos nada Hagamos cositas, baby, hasta la madrugada Tómense las ocho, acabo en sabana mojada Yo no me complico, baby, tengo mi manada Porque tú me tienes loquito, loquito, baby Como tú me tienes, todo suena a ser sandy Súper poderosa, una cosita muy deli Vamos a revivir todo lo que fuimos Nos quisimos, pero como un laberinto nos perdimos Cada día que pasa está más buena como el vino Y en mi cama se quedó todo lo como decía bambino Estoy pendiente a tu historia, pero no la respondo Cosa que me extraña en el fondo Los besos, los polvos, cuando hicimos la porno ¿Qué dices? Si nos vemos, yo le caigo al condo Y vamos a revivirlo, baby, no perdemos nada Hagamos cositas, baby, hasta la madrugada Tú sabes que como yo ninguno te da Volvamos a vivirlo, baby, no perdemos nada Hagamos cositas, baby, hasta la madrugada Vamos a las ocho, acabo en sábana mojada Yo no me complico, baby, tengo mi malada Es que tú me tienes en una traga Sé que por mí también me está, baby Tú te atrevas cuando te toco y perco te acaso la mía Tú recuerdas cuando en el carro te comía a ti En tu cuerpo encuentras una melodía Ese pato exuso es una porquería Es que tú me tienes loquita, loquita, baby Como tú me diste todo, eso no se fandi Super poderosa, una cosita muy deli Y vamos a revivirlo, baby, no perdemos nada Hagamos cositas ricas, hasta la madrugada Tú sabes que como yo ninguno te da Volvamos a vivirlo, baby, no perdemos nada Hagamos cositas, baby, hasta la madrugada Vamos a las ocho, acabo en sábana mojada Yo no me complico, baby, tengo mi malada Angelico Dímelo Calo VIAX 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 Gracias.